Pues bien, me acerqué, la verdad es que de manera un poco recomendada, por decir, de amigos que estaban trabajando en el círculo ciencia, no sé si me oís, perdonad, que me aconsejaron que, bueno, que si estaba interesado y participaba del proyecto de Podemos, que de manera espontánea había nacido un círculo en el cual, pues bueno, de manera más o menos ordenada estaban intentando establecerse determinadas áreas de trabajo con las cuales poder articular, pues eso, lo que puede ser el inicio de un proyecto político. Ahí la verdad es que me gustaría contaros un poco los inicios porque, tal como os estoy comentando, fue algo muy espontáneo, muy improvisado por gente que, como yo, pues bueno, habíamos participado en movimientos sociales. Yo vengo de estudio en Madrid, estudio en la Autónoma, he podido vivir los movimientos sociales de la guerra de Irak, el 11M, también, por supuesto, el 15M y, bueno, digamos que en estos últimos 15 años toda la gente que hemos estado acostumbrados a organizarnos, a montar diversos tipos de eventos o de diversas acciones, pues bueno, pues tenemos ya como un cierto código interno, ¿no?, un cierto código de movimientos con base horizontal, sin líderes claros que impongan con autoridad una determinada propuesta. Vi que el Círculo Ciencia era así, que lo que a las responsabilidades de coordinación estaban repartidas y, bueno, pues yo directamente, pues decidí entrar y animarme, ¿no? Entonces, entrando ya un poquito en lo que es la organización del círculo, en los círculos tenemos diferentes, en el Círculo Ciencia, supongo que en el Dimas de Igual, tenemos diferentes comisiones, comisiones, pues una se puede organizar de redes, otra puede estudiar las propuestas que llegan al círculo, otra se elaboran informes de estas propuestas originales, otra comisión se encarga de dar publicidad, de dar comunicación y, bueno, por lo que es un poquito mi formación y mis intereses particulares, pues bueno, he podido ser coordinador del área de resúmenes, informes y propuestas dentro del círculo. Que, bueno, antes de que naciera nuestra propia área dentro de Podemos, digamos que éramos los encargados de canalizar ese ímpetu popular que nos enviaba propuestas de manera casi anónima, ¿no? Ellos veían que Podemos era una fuerza, pues por supuesto, de izquierdas y emergente, que, bueno, que quería llevar un programa científico serio. Y para ello, de manera, pues más o menos desordenada y, como digo, bastante espontánea, pues nos hicieron llegar muchísimas propuestas acerca de todos los temas que sabéis que pueden estar en un programa de ciencias, muchas sobre transgénicos, sobre pseudociencias incluso, sobre organización de carrera científica, sobre gestión de instituciones. Entonces, bueno, nosotros digamos que de manera un poco altruista intentamos organizar toda esa fuerza popular que pedía esa, pues eso, ¿no?, esa traslación en un movimiento capaz de dirigir, pues, un Estado como el nuestro. Y, bueno, si queremos echar un poquito la vista atrás, pues creo que uno de los primeros momentos más importantes del círculo de ciencias fue la primera asamblea que montamos, que fue alrededor, no sé si me equivoco, chicos de coordinación, corregidme si me equivoco, pero creo que fue alrededor de julio-agosto del año pasado, en el cual, pues, bueno, se establecieron unas cuantas bases organizativas acerca de cómo nos vamos a mover, lo que es la rotación de coordinadores del propio círculo. Hemos intentado siempre que el poder no se concentre en las personas, sino que el poder, pues, bueno, quede en lo que es la intención y el impetud de los propios simpatizantes. Y, frente a ello, pues, hemos intentado movernos y organizarnos siempre de manera telemática, ya que, pues, bueno, cada uno de nosotros, como vais a ver luego más adelante, puede estar en Nueva York, otras personas pueden estar en Cataluña, unos cuantos estamos aquí en Madrid, pero, bueno, hemos intentado que siempre todo tipo de aporte, pues, pueda ser desde donde sea, desde donde haga falta. Y, bueno, no sé si podríamos continuar comentando algunos aspectos concretos de nuestra historia. Quizás... Ah, un poco breve, sí. Sí. Perdónad. Sí, sí. Como no sé si vosotros, muchos de vosotros, ha podido acercaros al propio círculo, os animo a ello. La verdad es que vamos a cabo diversas actividades. Muchas de ellas se centran en debatir y comentar diversos temas, sean de actualidad, conectados con ciencia, la mayoría de ellos, lo solemos hacer a través de encuentros ciencia en Reddit, solemos tener una página, intentamos invitar a gente capaz y a autoridades que sepan hablarnos de determinados temas, que se prestan a preguntas, a intervenir, a debatir y, de manera telemática, digamos que empezamos a organizar esos pequeños debates. Intentamos no solo hablar por hablar, sino llegar a conclusiones. Esas conclusiones luego son presentadas al círculo, de manera que se apoyan mediante votaciones. Cuando estas propuestas son aceptadas mediante una votación, pues bueno, podemos considerar que quedan dentro de lo que es nuestro ideario o el argumentario propio de lo que es el círculo. Estos conceptos no son estancos, son conceptos que pueden cambiar y pueden adaptarse y pueden modificarse a lo largo del tiempo. Como vimos que esta manera de divulgar era interesante, pero quizá podría estar muy acotada a que la persona pueda participar o decida entrar al Reddit y decida aportar, decidimos extender un poquito más este intento de llegar al gran público a través del podcast. Tenemos un podcast, el podcast Conciencia, que dirige muy bien Nacho y que ya llevamos un año con él, en el cual hemos podido tocar temas de diverso calado, como puede ser, no sé, así a bote pronto hemos tratado temas tanto de física como exploración espacial. Hemos tratado la epidemia del ébola en su momento cuando surgió. Son todo ediciones que intentamos que tengan participación por parte de los propios simpatizantes del círculo, además de determinadas personas que nosotros decidimos invitar. Y bueno, os invito a que si no lo habéis escuchado, pues bueno, os bajéis algún capítulo del podcast y así podáis emitir vuestra opinión al respecto. Le cedo un poquito, David. Sí, bueno, voy a dar solamente algunas pistas. El círculo se organiza como una plataforma social de profesionales. Estamos hablando de una… en Facebook tenemos, no sé si son 8.600 seguidores, de los cuales la gran mayoría son profesionales del mundo de la ciencia, de diferentes ámbitos. Y todos ellos participan con diferente grado de intensidad, pero forman una comunidad profesional. De tal forma que cuando nosotros planteamos un debate, está abierto a las críticas más salvajes de todos ellos. Y bueno, pues estamos orgullosos de ir sacando conclusiones con mucho trabajo y mucho debate. De esto, bueno, sí, quería decir luego también cómo eso se ha ido relacionando con el trabajo que sí se hace ya desde el área y cómo hayan sedimentando una serie de personas clave. Esto lo quiero poner en valor también, que dentro del círculo hacemos un trabajo muy democrático, de mucha discusión, pero también contamos con profesionales. La gran mayoría de la gente que finalmente trabaja para la elaboración de las medidas son doctores. Contamos con un equipo de 12, 15 catedráticos. Tenemos un exsecretario de Estado que también está colaborando activamente. Tenemos el apoyo de las asociaciones. Entonces, dentro de todo este movimiento social que está empujando, tenemos el equilibrio entre democracia y meritocracia. O sea, para nosotros es importante también que finalmente quien haga esos últimos filtros de qué es válido y qué no para poner un programa, no solo esté la voluntad popular, por muy profesional que sea la red de trabajo, sino que también haya gente con un criterio muy claro de los diferentes sectores que están tratando. Y bueno, yo no extendería muchísimo más. Diría un poco a, no sé, algunas clavesas importantes del círculo. Es un espacio de debate abierto. Es, no sé, el… ¿Quieres recoger propuestas? Sí, pues si quieres comentar y yo creo que pasamos rápidamente. Sí, como sé que luego vamos a hacer otros resúmes al respecto. Únicamente comentaros que las primeras iniciativas que hubo antes incluso de la confección del programa para las elecciones autonómicas, pues nacieron a través de los círculos, ¿no? A través del círculo de más de más y a través del círculo ciencia. O sea, abrimos de manera, pues, un poquito, ¿no?, meditada con cierta organización que la gente pudiera enviar directamente al círculo, incluso de manera anónima, si lo deseaban, sus propuestas. ¿Qué significa? ¿Que esas propuestas, tal y como han venido de un simpatizante de Facebook, lo vamos a poner en programa? No, evidentemente no. Estas propuestas son debatidas, son contrastadas, son consultadas a expertos. Entre nosotros puede haber incluso el mismo debate. O sea, no es algo que directamente tal como viene desde, por decirlo de alguna manera, desde los seguidores de Facebook aparece en programa. No es así. Pero sí que quiero dejar muy claro que realmente aquí no hay trampa ni cartón. Las propuestas que ahora estamos trabajando en área, muchas de ellas vienen de la gente de los círculos. Y, bueno, yo os digo que yo he sido testigo de ello y lo defiendo, porque muchas veces se acusa, ¿no?, que igual tenemos detrás un plan que directamente… No, no, no es así. La gente ha propuesto y nosotros lo hemos estudiado, lo hemos valorado. Y a partir de ahí, pues, bueno, se ha construido el programa que hoy tenéis en vuestras manos. ¡Gracias!